Fanáticos de la tecnología y amantes del gaming, soy Edu Camps y hoy es el último viernes de octubre. Estamos llegando a la recta final de este año tan jodido y no puedo dejarlos sin su regordeta morcilla semanal. El resumen de esta semana comprende desde el sábado 24 hasta hoy viernes 30 de octubre. En esta morcilla tenemos muchas noticias de gaming y muchas noticias de hardware de PC. Así que no perdamos más tiempo y vamos a darle. Hoy chicos voy a mostrarles la web MMORC. No sé dónde sacan los nombres estos pibes. Creo que significa lo que estás viendo en pantalla. MMORC es un portal donde pueden conseguir códigos de Windows, Office, además de bocha de programas y juegos de consola y otras giladas. Comprar una licencia OEM de Windows 10 en MMORC.com es posta una pelotudez. Ni siquiera es necesario crearse una cuenta. Ponemos en el buscador de la web Windows para que busque nuestra key de Windows 10 o directamente entramos en software para ver lo que tiene disponible. Lo bueno es que tengo para darles a todos ustedes un cabezón y venoso descuento en una clave OEM de Windows 10 profesional. Una vez que seleccionemos el producto hacemos clic en ADD CART. En esta key OEM de Windows 10 usando el código que están viendo en pantalla van a tener un 35% de descuento. Entonces la key que salía a 15 dólares ahora les va a quedar a 9 dólares. Cuando se decidan a comprar chicos seleccionan el método de pago y ponen su mail abajo. Una vez que la transacción se lleve a cabo les llega la key por mail. Una masa. Recuerden chicos que las claves de Windows OEM se activan en cada motherboard, o sea que podes cambiar todos los componentes excepto la placa madre que si volves a instalar el Windows la key te va a seguir andando. No te va a funcionar si la queres activar en otra PC. Segundo, yo no gano plata con las keys que se activen en la web, sino que si ustedes se copan y les compran a ellos, muy probablemente quieran seguir pagándome las trolas. Que no es mucho, pero en este contexto de guerra siempre ayuda. Bueno loros, acuérdense de mi morcilla MMORC.com y abajo están todos los links de descuento para su próxima key de Windows 10. Ahora sí, vamos a darle. Empezamos la morcilla bien arriba con una nota que nos pone contentos a todos los gamers. Esta semana un tribunal de Holanda falló en contra de Electronic Arts en un caso sobre las loot boxes en sus títulos FIFA. Este fallo avala a la Autoridad de Juego de los Países Bajos a multar a la empresa con 10 millones de euros por violar la ley de apuestas y juegos de dicho país. No solamente que Electronic Arts tendrá que pagar esos 10 millones de euros, sino que también tiene que pagar medio millón de euros por cada semana que haya seguido vendiendo cajas de loot en el FIFA Ultimate Team tras que las microtransacciones hayan sido consideradas una violación a las reglas de un juego. El argumento de EA fue que el contenido de sus sobres solo tienen valor dentro del juego, dado que no se pueden convertir en dinero real. Pero el juez desestimó estas objeciones y ordenó que si la empresa quiere evitar la multa de esta semana, tiene que deshacerse de las cajas de botín en un plazo de tres semanas. Seguimos con otra no tan buena para el gaming y es que Far Cry 6 y Rainbow Six Quarantine se retrasan hasta el próximo año fiscal de Ubisoft. En una reunión con sus inversores, la cúpula directiva de Ubisoft confirmó que por la pandemia de covid y por los cambios en los esquemas de trabajo desde casa, ambos juegos deberán ser demorados de su fecha original. Far Cry 6 se iba a lanzar el 18 de febrero y era uno de los juegos que regala AMD con la compra de un procesador Ryzen 5000 o Ryzen 3000. Del Rainbow Six Quarantine lo único que se sabía es que iba a salir este año en PC y en consolas de actual y nueva generación, pero con esta noticia no llegará hasta mediados del 2021, con suerte. Las fechas de lanzamiento de los demás juegos anunciados por ahora se mantienen. El Assassin's Creed Valhalla saldrá el 10 de noviembre, Just Dance 2021 el 12 de noviembre y el último de este año, Immortals Fenyx Rising para el 3 de diciembre. El 21 de enero de 2021 llegará la remasterización del Prince of Persia y el 25 de febrero Riders Republic. Seguimos con una noticia de hardware muy interesante porque un grupo de investigadores de Positive Technologies han logrado desencriptar por primera vez la clave secreta de las CPUs de Intel, permitiéndoles así ver el contenido encriptado de los parches de seguridad y las microactualizaciones que implementa Intel para mejorar sus procesadores. Esta clave secreta permite descifrar las actualizaciones de microcódigo que Intel proporciona para corregir las vulnerabilidades de seguridad y otros tipos de errores. Básicamente, al contar con una copia descifrada de una actualización, se puede hacer ingeniería inversa y aprender precisamente cómo explotar el agujero que Intel está parcheando. Esta clave puede ser extraída de cualquier procesador de la empresa. Hace cinco meses, estos investigadores lograron utilizar esta vulnerabilidad para acceder a Red Unlock, un modo de servicio integrado en los chips de Intel. Los ingenieros de la empresa usan este modo para depurar el microcódigo antes de que los chips sean liberados públicamente. Seguramente en la próxima morcilla tendremos una respuesta oficial de Intel ante esta noticia. Otra cortita de periféricos es que nuevamente Razer está lanzando productos gamers que nadie pidió, pero todos queremos. Son sus nuevos anteojos creados por Gunnar Optics para adolescentes y adultos, los MOBA Razer Edition. Son anteojos ajustables para todo tipo de cara con lentes Amber que bloquean el 60% de la luz azul y el 100% de los rayos UV. Estos lentes vienen con un estuche con el logo de las tres serpientes y pueden conseguirse en Amazon a 50 dólares o a 200 dólares con una receta del Dr. Gamer. Seguimos con una de periféricos de la mano de HyperX que lanzó su nuevo mouse con agujeritos. Es el Pulsefire Heist, un ratón con el plástico totalmente perforado con un patrón hexagonal de panel de abeja para hacerlo más liviano y que pese unos ínfimos 59 gramos. El Heist cuenta con el sensor óptico el Pixar PAW3335 con una resolución de hasta 16.000 dpi, una velocidad de muestreo de 450 IPS y una aceleración de hasta 40G. Rarísimo que incorpore este sensor que está pensado para utilizarse en ratones inalámbricos dado que está optimizado para consumir menos energía. Cuenta con switches mecánicos TTC Golden Micro resistentes al polvo y con una vida útil de al menos de 60 millones de clics. Agarres laterales de goma, diseño simétrico, patas de teflón PTFE, un cable USB mallado de 1.8 metros y obviamente iluminación LED RGB configurable. Saldrá a la venta a 60 dólares. Esta semana Noctua anunció las versiones Chromax Black de sus NH-D15S y NH-U9S, ambos disipadores lanzados hace 6 años. Si sigue presentando modelos en negro la gente va a olvidarse de los marrones y Noctua va a tener que renombrar sus productos originales como la línea clásica. Con un diseño de doble radiador y 6 heatpipes de cobre de 6 milímetros, el D15S pesa 1 kilo 150 gramos y mide unos 160 milímetros de altura. Integra un ventilador NFA15 Chromax Black de 140 milímetros y es compatible con los chipset Intel LGA2000 y sus variantes, los LGA1150 y sus variantes y los AMD AM4. Ambos modelos son completamente negros, radiador, heatpipes, ventiladores e incluso el soporte de montaje, todo en negro niquelado. El segundo modelo es el Noctua NH-U9S Chromax Black, un disipador de torre con 5 heatpipes de 6 milímetros con un peso de 618 gramos y 125 milímetros de altura. Integra el ventilador NFA9 PWM Chromax Black y como el D15S viene totalmente en negro con todos los instrumentos para colocarlo, además de la pasta térmica NTH1. Salen a la venta a 89 dólares y 54 dólares respectivamente. Seguimos con otra de gaming porque el equipo de Hello Games vuelve a demostrar de que está hecho con una nueva actualización gratuita para su juego No Man's Sky, el más rentable para los jugadores hasta la fecha, dado que todas las actualizaciones que han ido sacando han sido gratuitas y ha logrado convertirse de un meme viviente a un juegazo gigantesco súper recomendable. Esta semana anunciaron un nuevo parche denominado Next Generation. Mediante esta actualización mejorarán la calidad gráfica del juego original tanto en PC y además los usuarios de PlayStation 4 o Xbox One podrán pasar el juego a su PlayStation 5 y a su Xbox Series X. Mediante este update además de mejorar la calidad gráfica se sumará un soporte crossplay entre plataformas, se ampliará el soporte hasta 32 jugadores simultáneos en el multijugador, será compatible con el audio 3D, el nuevo control y tendrá retrocompatibilidad con las PSVR en la PlayStation 5. Todo eso totalmente gratis. La noticia más importante de la semana no fue otra que la presentación oficial de las nuevas placas AMD Radeon RX 6000, pateando el tablero y poniendo en jaque a Nvidia con unos modelos con una relación precio-rendimiento muy competitiva. Empecemos por lo que se sabía, las placas anunciadas fueron las AMD Radeon RX 6800 y AMD Radeon 6800 XT. Estas tarjetas saldrán a la venta el 18 de noviembre a un precio recomendado de 579 y 650 dólares respectivamente. De estas dos placas de video saldrán modelos custom de fabricantes como ASRock, ASUS, Gigabyte, PowerColor, MSI, Sapphire y XFX. Esta última si no las vende antes a los mineros. Luego el 8 de diciembre se lanzará a la Radeon RX 6900 XT, y por el momento podrá conseguirse únicamente el diseño de referencia, es decir, no habrá modelos fabricados por sus partners. El precio recomendado de esta placa de video es de 1000 dólares. Empezando desde arriba, la RX 6900 XT ofrecerá 80 unidades de cómputo, equivalente a 5120 Stream Processors con 16 GB de memoria GDDR6 y 128 MB de Infinity Cache. Su chip será el Navi 21XTX que trabajará a una frecuencia base turbo de 2015-2250 MHz. AMD compara a esta tope de gama con la GeForce RTX 3090, con un rendimiento similar pero con un consumo de 50 watts menor. Tendrá también hardware dedicado para Ray Tracing con 80 Ray Accelerators y 128 ROPS o Render Output Units. Seguimos con la RX 6800 XT. Esta placa de video contará con 72 unidades de cómputo, equivalente a 4608 Stream Processors. El chip es el mismo que la RX 6900 pero recortado. Trabajará a la misma frecuencia base turbo de 2015-2250 MHz y contará con 16 GB de memoria GDDR6 y una interfase de 256 bits, exactamente igual que la RX 6900. También contará con 128 MB de Infinity Cache y tendrá un consumo total de 300 watts. Permitirá correr aplicaciones con trazado de rayos mediante sus 72 Ray Accelerators y 128 Render Output Units. AMD compara a este modelo con la RTX 3080, con un rendimiento similar y costando 50 dólares menos, dado que su precio recomendado es de 650 dólares. La última de las tres es la Radeon RX 6800, una placa que viene a competir contra la RTX 2080 Ti con un rendimiento y consumo similar. Esta GPU está basada en el mismo chip Navi pero con más recortes todavía y trabajando a una frecuencia inferior base turbo de 1815 y 2105 MHz. Entrega unas 60 unidades de cómputo equivalentes a 3840 Stream Processors, 16 GB de memoria GDDR6 y 128 MB de Infinity Cache. A nivel de Ray Tracing contará con 60 Ray Accelerators. Más allá de estos datos técnicos chicos vemos que finalmente los diseños de referencia han mejorado, con una configuración de triple ventilador y unos radiadores similares a los de la RTX 3000 Custom. Dos de las características anunciadas por AMD son Infinity Cache, básicamente una Cache de datos para juegos que corren a resolución 4K y 1440p con todos los seteos gráficos al mango. Estos 128 MB permitirían reducir la latencia y el consumo de energía, entregando hasta 2.4 veces más ancho de banda por vatio. El segundo dato interesante es el de AMD Smart Access Memory que se activa al utilizar una Radeon RX 6000 con un procesador Ryzen 5000 en un motherboard AMD V550 o AMD X570. Con esta tecnología los Ryzen tienen mayor acceso a la memoria de la placa de video, lo que acelera el procesamiento de la CPU y proporciona un aumento del rendimiento de hasta un 13%. Si funciona bien, esta característica sola puede generar un recambio de motherboards a X570 y de procesadores a Ryzen 5000 muy interesantes. Finalmente, como les dije antes, esta nueva generación de placas Radeon incluye DirectX Ray Tracing, el estándar abierto de trazado de rayos mediante el cual suman un motor de acelerador de rayos denominado Ray Accelerator con una función fija para cada unidad de cálculo. Ahora, por el momento no le tengan demasiada fe, porque según algunas pruebas mostradas en internet es de un 30% a un 60% más lenta que el Ray Tracing de Nvidia. No es una funcionalidad que le cambie la vida a un gran porcentaje de los jugadores, pero bueno, es un dato adicional a tener en cuenta. Además se supo que AMD está trabajando en una tecnología similar a DLSS que mediante tecnología artificial permite aumentar el rendimiento en frames de un juego cuando se utiliza el Ray Tracing, pero lamentablemente no han dado más información al respecto. Más allá de eso, el anuncio de AMD fue una sorpresa grata para los consumidores porque ahora tenemos más opciones para elegir de ambos lados, con un rendimiento, consumo y precios similares, por lo que seguramente tendremos nuevas promociones con juegos de ambos lados y modelos custom a mejores precios y más funcionalidades para atraer a nuevos gamers. Esta es una muy buena que debería ir al bonus track, pero para el final tengo otra más graciosa. Es que esta semana Amazon recibió una carta de queja de las principales organizaciones musicales de Estados Unidos. El motivo es que dentro de su plataforma de streaming Twitch hay creadores que reproducen música sin contar con acuerdos de licencia con muchos de los principales titulares de derechos de dichas canciones. En el texto se acusa a la plataforma de no haber obtenido las licencias de sincronización y mecánicas adecuadas para su herramienta de banda sonora recientemente lanzada, así como de permitir y habilitar a los streamers para que utilicen la música de los respectivos miembros de estas organizaciones sin autorización en violación de las directrices musicales de Twitch. Básicamente quieren su porción de la torta, y razón no les falta. Con el COVID-19 el streaming en Twitch ha crecido un 83% en el segundo trimestre de este año, llegando a unas 5 mil millones de horas de contenido emitido en directo. Habrá que esperar a las nuevas morcillas para ver qué pasa, pero por el momento Electronic Arts que siempre tiene un negocio entre manos ya actualizó el FIFA 21 a la versión 3.1 donde permite desactivar la música del juego a los usuarios de PC y consolas para propósitos de streaming. Muy probablemente dentro de poco los estudios grandes y las superproducciones no sumen a sus juegos música de terceros porque se ahorrarían cientos de problemas e incentivarían los streamings. Cágense de risa pero en un par de mails que me llegaron con códigos de juegos para hacer review había específicamente un tutorial para sacar la música del juego o por lo menos distorsionarla para que no genere problemas. Esta semana Netflix ha revelado con un teaser en su cuenta de Twitter que tras The Witcher, Assassin's Creed será el próximo juego AAA en tener una serie en el servicio de streaming. Esta nueva serie será live action, es decir con actores reales y surge mediante un acuerdo firmado entre Netflix y Ubisoft en el cual se indica que este proyecto está todavía en una fase de desarrollo y que están buscando un showrunner para el proyecto. Mediante este acuerdo también contemplan llevar a la pantalla a otras series de acción, animación y anime basadas en las distintas franquicias del publisher. Quizá un Watch Dogs, un Rayman, un Splinter Cell por qué no, o si tenemos que tirar por tirar capaz una animación para niños de los rabbits. Esperemos que no sea como la película porque es una porquería. Pero viniendo de Ubisoft, muy probablemente el día del estreno se bugue en Netflix. Una de las malas de esta semana va de la mano de Sony, que confirmó el secreto a voces que es la falta de stock de su PlayStation 5. Varias noticias apuntaban a que Sony les había indicado a las tiendas que no vendieran físicamente las PlayStation 5 para evitar las colas, las aglomeraciones de gente y evitarse así que los denuncien por contribuir con la expansión del COVID. Ahora realmente el problema pasa porque es la misma Sony la que no tiene las suficientes unidades de PlayStation 5 para cumplir con sus obligaciones. Varias tiendas indicaron que muchos usuarios recién conseguirían su consola en 2021, y eso contando únicamente a los que tuvieron el coraje para hacer la precompra. Recordemos que durante las semanas de precompra de la consola se reservaron un millón de unidades a nivel mundial. Eso significa que de base ya Sony tiene que entregar un millón de PlayStation 5. Es así que todos los usuarios que no precompraron la consola básicamente la van a ver en YouTube hasta mediados del año que viene. La segunda negativa de la semana, y la más conocida, es que Cyberpunk 2077 volvió a sufrir un retraso. Según anunció CD Projekt Red, a pesar de contar con un título Gold, el lanzamiento se retrasó 21 días, por lo que su fecha final de lanzamiento se ha movido al 10 de diciembre. La excusa es que el estudio necesita más tiempo para realizar diversas mejoras que llegarán en forma de un parche de día 1, debido a que es un título que se lanzará de forma simultánea en al menos 7 consolas, PC y Stadia. Seguimos con otra de hardware y en este caso con un benchmark de CPU-Z del Ryzen 9 5950. Según las pruebas de este software en mononúcleo y multinúcleo, este procesador rinde hasta un 80% más que el Intel Core i9 10900K. Puntualmente, el Ryzen 9 5950X alcanzó una puntuación de 690 puntos en mononúcleo y 13.306 puntos en multinúcleo. Esto significa que es un 18% más rápido en mononúcleo y un 80% más rápido en multinúcleo, siempre hablando del Core i9 10900K. Finalmente, el AMD Ryzen 7 5800X ha logrado una puntuación de 650 puntos, un 11% más rápido que este CPU de Intel y una puntuación multinúcleo de 360. Según este test de Passmark, el 5950X es la CPU más rápida del mercado, por lo menos en el lado mononúcleo, con una puntuación de 3.693 puntos, superando al Ryzen 5 5600X en un 7%. El modelo tope de gama de Intel, básicamente el Core i9 10900K, tiene una puntuación de 3.176 puntos, un 16% más lento en rendimiento en un solo núcleo, y eso que el CPU de Intel tiene 10 núcleos y el de AMD 16. Tanto el Ryzen 9 5950X como el Ryzen 7 5800X saldrán a la venta el próximo 5 de noviembre. Seguimos con otra de hardware pero ahora le toca a Nvidia, que tras cancelar misteriosamente la RTX 3080 de 20 GB y la GeForce RTX 3070 de 16 GB, parece que lanzará una GeForce RTX 3080 Ti para sobrepasar la radio en RX 6800. Un conocido leaker de Twitter que ya ha filtrado datos de la serie 3000 que luego se han confirmado, ha publicado que esta nueva RTX 3080 Ti tendrá un chip GA102-250A1 con 9984 CUDA Cores 1280 extra contra la GeForce RTX 3080 y 512 menos que la GeForce RTX 3090. Tendrá una interfase de memoria de 384 bits contra los 320 bits de la GeForce RTX 3080. Este aumento en el boost hace pensar que quizá esta placa pueda venir con 12 o 24 GB de memoria GDR6X. Otro leak interesante de Nvidia está en la GeForce RTX 3070 Ti, que hay muchas dudas si vuelve o no porque AMD puso la vara muy alta en las gráficas de esta generación. Todo esto son especulaciones y rumores dado que todavía no hay nada confirmado, pero es muy interesante ver cómo surgen nuevos datos en internet todos los días porque todavía no hay benchmarks independientes de las Radeon, por lo que todavía no hay una idea del rendimiento bruto en el mundo real que pueda ser comparado con la GeForce RTX 3000. Otra plaquita de Nvidia que nos tiene en un eterno striptease es la GeForce RTX 3060 Ti, que nuevamente se han filtrado sus especificaciones en GPU Z, mostrándolas por decimoquinta vez. Lo que pasa es que al pasar por este software se confirmarían de una vez y para siempre. La GeForce RTX 3060 Ti está basada en el chip GA104 con 4864 CUDA Cores y 80 ROPS a una frecuencia base turbo de 1410 1665 MHz y 8 GB de memoria GDR6 de 14 GHz. Cuenta con interfaz de memoria de 256 bits, lo que entrega un ancho de banda de 448 Gbps confirmando así las especificaciones filtradas. Seguramente Nvidia presentará oficialmente la RTX 3060 Ti a mediados del mes de noviembre. Cerramos la morcilla de noticias con un bonus track hermoso. Se trata de Ubisoft, o como le decimos los amigos, Bugisoft. Es que un día antes del lanzamiento del Watch Dogs Legions se filtró un primer benchmark en PC y como no podía ser de otra manera, está muy mal optimizado. Dado que con un Intel Core i9 10900K y una Nvidia GeForce RTX 3090, no puede correr a más de 30 FPS en 4K con raytracing activado. Imagínense que en la Playstation 5 prometieron alcanzar los 4K y los 30 FPS con raytracing, y que si un RTX 3090 lo mueve así, ya pueden ir calculando cómo va a funcionar en la consola de Sony. A ver chicos, no piensen mal, seguramente es por el raytracing. Si dejamos la resolución 4K en calidad ultra pero le quitamos el raytracing, ahí llega a los 50 FPS pero con caídas a 41 en momentos donde hay disparos y explosiones. Es una locura para una RTX 3090. Ahora si activamos el DLSS sin raytracing ahí ya subimos a los 80-100 FPS. Ahora si activamos los dos, DLSS y raytracing, volvemos a caer a unos 30-35 FPS hasta 20 FPS en momentos cuando hay explosiones. Pero esperen que esto todavía no termina. El segundo bonus track está relacionado al mismo juego, Watch Dogs Legion, y es que se ha encontrado un bug en la Xbox One que sobrecalienta la consola hasta apagarla. Parece que el bug se da únicamente en esta consola, la Xbox One X, y el tema surge tras 6 o 8 horas de juego en el modo campaña, durante una misión llamada I Kid U Not 404 o No es broma 404. El portal Eurogamer fue el que publicó esta noticia dado que una vez llegado a este punto no es posible seguir progresando en la historia principal del juego, ya que en este punto el juego se crashea y la Xbox avisa que se está por apagar. Al parecer durante el crasheo de la imagen la consola empieza a sufrir un sobrecalentamiento y se apaga como método de protección. Todos estos bugs han sido reportados por reviewers el día miércoles, antes de que se lance el juego ayer jueves. Ubisoft ya está trabajando en un hotfix que publicará hoy viernes 30 de octubre. A veces pienso que Ubisoft lanza los juegos así bugueados a propósito. Debe ser un tipo de humor francés, me imagino a los franchutes en sus oficinas viendo el twitter saltando con la gente con las puteadas y muriéndose de risa. Si no nos explica cómo puede ser que todos los juegos salgan bugueados, no se salva uno. Es como Bethesda con Fallout, para mí lo hacen a propósito. Bueno loros, estas fueron las noticias más importantes del sábado 24 de octubre hasta hoy viernes 30 de octubre. Si el video les gustó déjenle un me gusta y compartanlo con sus amigos que viven en una nube de pedo y nunca se enteran de nada. No se cuelguen de participar del sorteo que les está apareciendo en pantalla, se pueden ganar hasta 5 premios bien suculentos. Tampoco se olviden de seguirme en mis redes sociales que semana a semana les aviso de los juegos gratis que salen en todos los launchers, porque después me toca leer los comentarios de los loros que se olvidaron de canjear los juegos de Epic. Así que antes de que se olviden, síganme en Twitter y en Instagram. Como siempre muchas gracias a todos por estar del otro lado, los saluda Edu Camps y no se olviden de mandarle un saludito de mi parte a su prima.